Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Tiggy Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Se confirma oficialmente Assassin's Creed Odyssey Ubisoft lo confirma después de todo Lo filtrado y que os presenté Esta noche, así que mirad los vídeos Mirad el vídeo que os Hice esta noche, os lo voy a dejar en la fuente En la descripción Con muchísima información de Assassin's Creed Odyssey Así lo ha confirmado Ubisoft Y es que la nueva entrega de la saga nos va A trasladar a la antigua Grecia La dinastía Flavia Y aunque no se han confirmado el resto de los Detalles filtrados, es todo Cierto Ha sido Ubisoft mediante el twitter oficial De la compañía, daba veracidad A todas las filtraciones, confirmando Grecia y en un gif Podemos ver a un soldado espartano Lanzando al vacío a otro para asestarle Un fuerte patada en el pecho Con un escueto Shiju En el E3 Básicamente Nos vemos en el E3 La compañía francesa Deja claro la intención De mostrar la nueva entrega En el evento De Los Ángeles Así que este E3 Viene cargado de sorpresas Y Assassin's Creed Odyssey Será uno de ellos Así que mirad el vídeo Que tenéis en los comentarios Que tenéis en el canal Que he publicado esta noche Donde está toda la información No voy a volverme a repetir ahora Porque es largo de cojones De verdad Mirad el vídeo Para eso está hecho Dejar vuestro like A tope Me encanta Porque hicieron un gran trabajo Con Origins Y esto es como La continuación De ese gran trabajo Por lo tanto va a ser Un auténtico juegazo Y ya está Muchas gracias a todos Por estar ahí Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao